¿En qué consiste esta reforma? Primero, expande el pilar solidario, pasando de una cobertura de un 60% a un 80% de las personas de menores ingresos en nuestro país, incorporando con esto 480.000 pensionados de clase media que hoy no reciben ayuda estatal. De esta manera, estamos mejorando las pensiones de cerca de 2 millones de personas en nuestro país. Segundo, se aumenta la cotización en un 6% con cargo al empleador. Para aumentar el ahorro previsional de los trabajadores de nuestro país. De ellos, un 3% irá a la cuenta individual, lo que permitirá en el largo plazo mejorar en un 30% las pensiones de los afiliados. El restante 3% irá a un nuevo programa de ahorro colectivo, solidario, que permitirá financiar las pensiones de los más necesitados. Tercero, garantiza una pensión mínima equivalente al sueldo mínimo actual cercano a los 326.000 pesos. Para los nuevos pensionados que tengan 30 años de cotización y al menos 10 años cotizando en el nuevo régimen del programa de ahorro colectivo solidario. Y cuarto, crea un subsidio y seguro de dependencia severa que entrega apoyo económico a los mayores de 65 años que requieren ayuda de un tercero para realizar sus actividades en la vida diaria. Adicionalmente, esta reforma también incorpora mayor competencia, transparencia y nuevas regulaciones para las AFP, para bajar los cobros de comisiones y lograr una mayor participación de los afiliados. Veamos un ejemplo concreto de cómo la reforma mejora las pensiones hoy de nuestro jubilado. María pertenece al 80% de menor ingreso en el país, tiene 65 años y cotizó 15 años en su AFP. Su pensión actual es de 150.000 pesos. Con la reforma, María podrá ahora acceder a un aporte previsional solidario de 96.000 pesos. Pero además, por medio de su cotización adicional al programa de ahorro colectivo solidario, sumará 79.000 pesos, obteniendo una pensión cercana a los 325.000 pesos. Es decir, la pensión de María aumentará en 175.000 pesos, cerca de un 115% más. Esta es una muestra concreta de cómo esta reforma tiene un sentido de urgencia que la ciudadanía demanda y es un compromiso del gobierno poder avanzar en una cuestión que no puede esperar más y que los chilenos esperan que en el Congreso se discuta con altura de miras y con sentido país. ¿Qué es la reforma?